Agua 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 Ahora ponemos la ropa. Dejamos, movemos y empezamos a lavar, moviendo, moviendo la cadera, moviendo los pies, moviendo las manos al ritmo del chacuchara. ¡Vamos! Muy bien, muy bien moviendo los pies Ahora, agarrando los pies Fácil Fácil La verdad no más Los tíos extraordinarios En este momento A largo tiempo En youtube Cómo lavar las ropa Con las manos y los pies Así, en realidad, te las mandas y también te las alteraste a los pies Esto es súper relajante Te quita el estrés Y te olvida que estás encerrado en cuarentena Te relajas Te reencuentras contigo mismo Y apresas el agüita paletita Que las de los pies Así que este video está aprovechando para un pata de diablo Un abrazo amigo Los quiero mucho Ya saben dónde ubicarme Me avisan cuándo van a ir para no estar Esto es fantástico Pórenlo en casa Esto va a necesitar un tarro de plástico Agua Ropa Ahí Que fabuloso Esto es increíble ¡Guau! Y si es magnífico Vamos a ver si es la suya El diablo es magnífico Un abrazo a todos Un abrazo a todos ¡Gracias! Y si es magnífico ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.